En este caso han sido los agentes actuantes aquel día en esa intervención de venta ambulante en la calle La Rosa quienes a título individual, como ya dijimos, lo hemos reiterado e hemos insistido, los que decidieron ejercer su derecho a sentirse perjudicados en ese vídeo. Estos agentes denunciaron ante la jefatura de la policía local, que es su órgano inmediatamente superior, a tres personas que fueron quien grabó el vídeo, quien lo subió a quien subió a las redes y a una persona que fue especialmente activa al difundirlo y el jefe de policía local, como es su obligación en estos casos, dio traslado a la subdelegación del Gobierno para su tramitación. Tengo que decir que ni este ayuntamiento ni la jefatura de la policía local han impulsado este proceso, que ni el jefe de policía ni el equipo de Gobierno tienen potestar para anular una denuncia ajustable a derecho, aunque no nos guste. E insisto, a instancia de los policías actuantes, no hay más. El señor de Torre o no se entera o, como otras veces, miente para intentar sacar rédito. Pero a un hombre que tardó un año en enterarse dónde está un prófugo de su propio partido, como Rodríguez de Castro, y sigue sin saber y darnos información dónde están esos 300 kilos de cocaína que robaron de un almacén policial, no vamos a pretender ahora que se entere de trámites, diferencia entre denuncia y multas y mucho menos de procedimientos sancionadores aplicando la actual legislación vigente. Para Javier de Torre lo prioritario es la batalla política y trabajar para su partido y no para los ciudadanos. Si no, no se explica que se diera tanta prisa, por ejemplo, para mentir en este caso de la denuncia por la aplicación de la ley Mordaza o en denunciar el izado de la bandera republicana al ayuntamiento y que se tardara un año en localizar a Rodríguez de Castro y menos mal que vino la Interpol a su rescate. El señor de Torre se ha arrogado el rol de hooligan político y se dedica a estar fuera de juego constantemente. Por todo lo dicho y reafirmándome en lo que les he comentado anteriormente, este equipo de Gobierno pide la dimisión inmediata del subdelegado en funciones Javier de Torre por incapacidad en la gestión y, sobre todo, porque no está demostrando que no representa a nadie, nada más que a su partido y no al Estado como tendría que hacer su función. Gracias. 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 Gracias.